Pero vamos a comenzar con un abogado exgeneral de la policía que fue ministro del interior durante los inicios del gobierno de Francisco Zagasti, el general Klubera Aliaga. Señor Aliaga, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando Carvalho, encantado de estar en tu programa y poder debatir este tema muy interesante y de mucha preocupación para todos los peruanos. Por supuesto, gracias por su presencia. Usted ha sido ministro del interior, pero antes de eso ha sido jefe de la macro región norte de nuestro país que tiene zonas de sierra, zonas de costa y ha sido también jefe de la región Callao el año 16, que es junto a Lima una zona que está sometida al estado de emergencia. Por eso quisiera que nos diga usted si hay cifras objetivas que podemos establecer respecto a la degradación de la inseguridad ciudadana durante los últimos tiempos, señor Aliaga. ¿Tenemos cifras? ¿Quién las mide? ¿Qué indicadores puede darnos? ¿De qué tipos de delincuencia estamos hablando? Bueno, lo que tenemos y vemos las estadísticas del INEI es que la inseguridad ciudadana ha ido agudizándose cada año. Hay un incremento que llega a bordear el 10% anual. Hemos tenido, por ejemplo, en el caso del Callao, la incidencia delictiva que superaba los 18 mil delitos denunciados registrados por la policía, aparte de un promedio de más de 10 mil casos de violencia familiar. Estas cifras se iban incrementando cada año. De modo también, tener en cuenta que el tema del aislamiento social permitió reducir un poco esta incidencia delictiva, pero ya la normalización de las actividades va a llevarnos a que estas cifras recuperen el nivel de crecimiento que tenían años anteriores, hasta el 2019. Y esto nos obliga a todos los funcionarios del Estado y a todas las personas a sumar esfuerzo con la finalidad de hacer una lucha muy efectiva contra la delincuencia y recuperar niveles, niveles adecuados de seguridad que permitan la convivencia de todos los peruanos, los proyectos, el emprendimiento y el desarrollo. Sin seguridad no es posible el desarrollo. Hay personas que han sido asaltadas, que ya tienen miedo de emprender, que tienen miedo de ir a estudiar, porque a la hora que regresan de su centro de estudio los han asaltado y quedan traumados. Entonces, la inseguridad afecta el desarrollo nacional. Por eso es que es un tema muy serio que está concatenado con todo lo que representa progreso, desarrollo, emprendimiento. Ahora, señora Liaga, nos ha dicho usted que salvando la perturbación de cifras que ha producido por el confinamiento, causado por la pandemia, estamos a un ritmo anual de delincuencia que INEI, según nos ha dicho usted, había cifrado un aumento de 10% al año de casos repertoriados. ¿Cuáles son las causas de este aumento? Porque, por lo que usted dice, esto no viene de ahora, viene de antes de la pandemia. Estamos más bien ante el riesgo de arrepentimiento. Se registra un incremento permanente, sostenido anualmente, y hemos registrado un descenso en 2020, en 2021, y nuevamente estamos en espiral de crecimiento. ¿Qué es lo que ha causado ese aumento? Bueno, las causas son diversas, tenemos que mejorar todo nuestro sistema de control social, tenemos que mejorar la capacidad operativa, la capacidad profesional de la policía, y de todos los demás actores de control social y de la justicia, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Nosotros tenemos reincidencia, por ejemplo, en el caso de Ocayao sucede mucho eso de que los delincuentes son capturados, van al penal, una vez que salen vuelven a reincidir. Entonces, el sistema penitenciario no está funcionando como debe. Se supone que ese sistema ha sido creado con la finalidad de que aquellos que pasan al penal al salir ya no reincidan, sino que se reinserten a la sociedad. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy complejo, requiere el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Yo cuando estuve jefe de región en Lambaía, que tuve el apoyo del gobierno regional, y logramos reducir la incidencia elictiva, recuerdo que el año 2014, llegando a Chiclayo, Chiclayo era la segunda ciudad más insegura del Perú, después de Trujillo, y a mi salida Chiclayo estaba en el puesto 73. O sea, habíamos recuperado enormemente la seguridad ciudadana. ¿En cuánto tiempo pasó del segundo lugar al puesto 73? En dos años. ¿Qué hizo usted? ¿Qué medidas efectivas se tomaron para en dos años mejorar en ese porcentaje? Para empezar, estrategias totalmente innovadoras, no es lo que siempre hacía la policía, sino que diseñamos nuevas estrategias. Una estrategia fundamental es la rotación del personal policial. El personal policial que tiene demasiado tiempo en una zona suele llegar a tener algún grado de afinidad, de amistad, inclusive con algunos actores que cometen delitos. Entonces, es sano rotar al personal. Por ejemplo, si tenemos especialistas acá, por ejemplo, en la Divincris, es bueno que permanentemente, de manera gradual, se vaya rotando ese personal para que lleven esa expertise a Trujillo, a Chiclayo, a Piura, a Arequipa, etc., y tengamos efectividad en los policías, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Eso no se hacía, nosotros aplicamos el tema de la rotación. El otro tema importante es la adecuada selección de personal. Asignar a las personas a aquellos cargos, actividades donde son realmente competentes. Teníamos, por ejemplo, una unidad de servicios especiales, UCE, bien entrenada, bien equipada y capaz de afrontar cualquier situación de alteración de orden público. Teníamos un sistema de policía secreta, policía civil, en todas las comisarías. O sea, si ustedes, para que lo entiendan de manera fácil, acá tenemos en Lima al Escuadrón Verde. Nosotros teníamos equipos de detectives, de 14 detectives en cada comisaría civil que se dedicaban a hacer operativos, a hacer capturas, mimetizándose y pasando inadvertidos frente a los delincuentes. Luego mejoramos... Eso, dice usted, nos está hablando sobre hace ya un par de años. ¿Qué pasó entre tanto? Todos esos equipos y esas estrategias que usted dice haber implementado en el año 14, durante los dos años que fue jefe de la región Macronorte. ¿Qué pasó después? Bueno, se hicieron muchas estrategias y que ha pasado que, bueno, los generales que me han sucedido han implementado lo que hace la policía siempre, en todo lugar. Yo creo que la solución de la seguridad ciudadana no es lineal, porque Chiclayo, por ejemplo, o la gente del norte, tiene una cultura, una idiosincrasia diferente a la del Callao. De tal manera que cuando me enviaron al Callao, cuando declaró el estado de emergencia, también restituimos, pacificamos el Callao sin cometer ningún abuso, ningún exceso. ¿Qué diferencia ve usted, General Laliaga, entre la mentalidad que usted vio en el norte, Lambayeca en particular, y Callao? ¿Cuál es esa diferencia que usted cree establecida? Por ejemplo, la gente de Chiclayo es una gente muy amigable, muy amena, muy agradable de trato, y aquellos que se dedican a la actividad delictiva, que es la menor parte, o sea, hablamos de un millón de habitantes, y los que se dedican a actividades delictivas es un pequeño grupo, pero este grupo de personas que se dedican a actividades delictivas buscan acudir al delito para volverse ricos, ellos tienen el afán de ser ricos. Mientras, por ejemplo, en el Callao, los chalacos, igual, de la misma manera, no todos los chalacos son delincuentes, la gran mayoría de la población chalaca es sana y tranquila, pero hay zonas rojas en el Callao, donde los jóvenes de estas zonas rojas, por ejemplo, no quieren estudiar, no quieren dedicarse a actividades lícitas, y prefieren la actividad delictiva, pero ellos no buscan ser millonarios, ellos normalmente se dedican a actividades ilícitas para proveerse recursos, para divertirse, para pasarla bien, para salvar el día. Por decirte, un ejemplo, el chalaco te asalta, te asalta, tú le decís, déjame mi pasaje y te da el sol. Entonces, son culturas diferentes. Ahora, ese chalaco, por ejemplo, ese joven que se dedicó a esa actividad delictiva, que no estudió, que no se preocupa en tener una actividad laboral regular, legal, entonces, no tiene nada que perder, cuando tú lo vas a capturar, es más avesado, no tiene temor, y si lo mandas a la cárcel, va a ir a la cárcel, y en la cárcel está un grupo de amigos también, entonces, se encuentra como en su casa. Entonces, hay que desarrollar estrategias diferenciadas. Sin duda, sin duda. Justamente, quería preguntarle sobre algunas decisiones tomadas en los últimos tiempos, las que tienen que ver con la prohibición de que dos personas del mismo género masculino, vayan en una moto lineal, y la otra medida, dar armas a los serenos. ¿Qué le parecen esas dos decisiones, adaptadas a uno u otro de los casos, en el Perú o en otras regiones? Nos lo explicará después de una breve pausa, por favor, General Kluber Aliaga, exministro del Interior y exjefe de la región Macronorte y exjefe de la región Callao de la Policía Nacional. Vamos a hablar de los anunciantes y regresamos a Enfoque a los Sábados. Estamos en Enfoque de los Sábados, donde hemos recibido al general en situación de retiro, Kluber Aliaga, quien ha sido ministro del Interior y jefe de importantes regiones policiales como Macronorte y Callao, y debía contestarnos en el contexto de lo que nos ha presentado sobre la degradación de la seguridad ciudadana expresada en el aumento de la incidencia delictiva en el Perú, del 10% al año, nos ha dicho. Quisiera que nos diga qué impacto pueden tener las dos iniciativas planteadas por el gobierno. La primera, prohibición a que dos varones se desplacen en una moto lineal y también atribución de armas no letales a los serenos. ¿Su opinión sobre estos dos puntos y el impacto que puede tener en la lucha contra la delincuencia, general Aliaga? Bueno, el impacto me parece que no va a ser el esperado. Hay estrategias y hay estrategias, hay estrategias que son mejores que otras. Indudablemente puede paliar en algo el tema de las motos lineales utilizadas mucho para los raqueteos y los asaltos. Sin embargo, también se utilizan las mototaxis, se utilizan los vehículos con lundas oscurecidas, inclusive a pie. Entonces, me parece que cuando tomamos medidas de seguridad tenemos que tratar de ser lo menos invasivo posible de los derechos y libertades fundamentales. Tenemos derecho a la seguridad, pero respetando las libertades de las personas. En ese sentido, en el caso mío, ¿qué es lo que hice en el Callao? ¿Qué es lo que hice en la Mayague? Que fue crear grupos operativos de motos, de motociclistas policiales que eran antirraqueteos. De tal manera que en el Callao soltaba 150 motociclistas que iban en cacería de aquellos sospechosos. O sea, tratar de no afectar a las personas sanas y decentes, sino que ubicar las zonas rojas, ubicar a los sospechosos y hacerle la identificación policial correspondiente, el registro y todo lo demás. Entonces, yo creo que hay que mejorar, hay que innovar en las estrategias policiales y tratar de afectar lo menos posible. Si se toman este tipo de medidas, hay que focalizarlas a donde estrictamente sean necesarias. Hay muchas zonas del país en las que se utiliza la moto como medio principal. No hay muchos vehículos. Por lo tanto, muchas personas van a ser intervenidas por llevar a un pasajero atrás y quizás se puedan dar algunos excesos. Entonces, esa medida, si es que se toma, yo pediría que sea de muy corta duración y focalizada. De acuerdo. Y respecto de la otra medida, la coordinación de la Policía Nacional con los serenos, a través en particular de la atribución de armas no letales a los serenos. Explíquenos qué piensa usted sobre eso. El uso de armas por la propia policía es el último recurso. Solamente se utiliza en caso de balaceras o donde se encuentra alguna banda. Durante toda la trayectoria de vida profesional, son muy pocas las ocasiones en que el policía tiene que hacer uso del arma de fuego. Para eso, el policía debe tener otros instrumentos. Y actuar de manera colegiada, hablar de manera organizada y técnica para evitar que las personas se enfrenten contra la policía. Por eso es que la policía es una fuerza pública. Por eso es que está preparada y entrenada para eso. Asignar armas a los serenos implicaría la posibilidad de que esas armas puedan terminar en manos de los delincuentes. Recordemos que muchas armas de los delincuentes han sido arrebatadas a la propia policía. Me acuerdo en la época en el Sendero Luminoso mataban a un guardia de tránsito para quitarle el arma. Entonces, hay casos que los propios policías, malos policías han vendido armas que han sustraído a sus propios colegas. También ha sucedido eso con las Fuerzas Armadas. Imagínate, si ponemos más armas en todos los serenagos de todo el Perú, vamos a generar de que haya más armas en el mercado negro y en manos de los delincuentes. Es un tema que hay que tener sumo cuidado. Yo creo que no es una medida necesaria. Podríamos otorgar a los serenos algún tipo de equipamiento no letal, muy básico, que no sea aprovechado fácilmente por los delincuentes. De acuerdo. Ahora, dígame algo. Usted nos ha dicho hace un momento que las dos ciudades con mayor índice delictivo eran Trujillo y Chiclayo. ¿Por qué? ¿Por qué la Costa Norte? ¿Qué cosa explique? ¿Qué cosa explica, según su experiencia, haber trabajado allá, que sean esas grandes ciudades de la Costa Norte donde se produzca más delincuencia que en el resto del Perú? Sí, hay que haber alguna razón. Sí, es un tema de falla del sistema de justicia penal, es una falla, porque muchos de los delincuentes trujillanos salían de la cárcel por exceso de carcelería. De tal manera que los delincuentes sentían que podían acceder a una impunidad y eso ha permitido que las bandas crezcan. O sea, nosotros podemos encontrar en cierta zona de la libertad megabandas, megabandas con 300 integrantes que extorsionan a los bodegueros, a los microbuseros, a las empresas que están acontonadas ahí. Y bueno, imagínate, logran almacenar una tremenda fortuna y por lo tanto esas personas ya no se van a dedicar a actividades lícitas, porque la actividad ilícita les provee de recursos económicos ingentes y eso motiva a que se vayan generando más bandas, más bandas. O sea, los jóvenes ven ese ejemplo de los mayores y tratan de organizarse y también crear sus propias bandas. Y eso nos lleva a un círculo donde el tema de la delincuencia va creciendo, va creciendo permanentemente y llega a límites en los que el propio Estado ya no puede manejar. Por eso es que el tema de la seguridad ciudadana necesita una gran efectividad de la policía, pero también necesita del apoyo de la Fiscalía, del Poder Judicial para que se eviten estos casos de impunidad en que aquellos delincuentes que asesinaron, que mataron, asaltaron, estén en libertad. Ahora bien, se habló mucho en un cierto momento de cambios que iban a hacer una revolución absoluta en la operatividad de la policía. Uno, el poner terreno al 24x24, en función del cual los agentes policiales trabajaban un día entero para su institución y un día para el sector privado. Y después se habló también sobre el programa Barrio Seguro, para que la policía salga a establecer contactos con la población de las zonas más amenazadas por elincuentes. ¿Qué resultados han dado estas dos iniciativas, General Daliaga? Bueno, está claro que no han tenido los resultados que todos deseamos porque la capital del Perú está en estado de emergencia. ¿Qué mensaje le estamos dando a todo el mundo de que con nuestra policía, con nuestro sistema de justicia, no podemos dar seguridad a los peruanos? Entonces, esos programas de Barrio Seguro y el tema de 24x24 no han sido las mejores medidas para mejorar la seguridad ciudadana en el país. Como te digo, el programa Barrio Seguro implica una solución lineal al tema de la seguridad ciudadana y eso no va a dar resultado. Yo creo que cada general de la policía en la zona que esté tiene que innovar las estrategias ad hoc a su zona para poder responder ante la población y ante el gobierno de elevar los niveles de seguridad de su región, de la zona de su responsabilidad. General, un tema que no hemos mencionado hasta ahora y que es indispensable mencionar es el tema del narcotráfico. Porque algunos analistas, muchos del extranjero, sostienen que la delincuencia tiende a organizarse y a buscar en su cúspide un liderazgo integrador que garantice impunidad. Y se habla por eso de las bandas de narcotráfico. Ellos corrompen a los jueces, corrompen a los oficiales de la policía, corrompen a las autoridades aduaneras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué papel tiene el narcotráfico en la delincuencia común de nuestro país, especialmente en esas dos ciudades del norte, Trujillo y Chiclayo, de las que usted nos ha dicho que son las que tienen mayor índice delictivo en nuestro país? Bueno, en realidad el narcotráfico es un delito especializado. O sea, aquellos que se dedican al narcotráfico se dedican a eso como medio de vida. Y los efectos que tiene el narcotráfico son diversos. En un primer término está el tema de la corrupción de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de los órganos de control social, de administración de justicia. Y en un segundo momento está el daño que hace a las personas, a la salud mental de las personas, a la conducta de las personas que son los consumidores de estas drogas. Entonces tenemos jóvenes que prácticamente pierden todo su proyecto de vida al probar estas drogas, al convertirse adictos y que para conseguir la nueva droga, la que tienen la necesidad, tienen que robar primero sus casas y luego a sus vecinos y bueno a la población. De tal manera que el narcotráfico impacta de manera negativa en muchos frentes a lo que nosotros llamamos al Estado, que somos todos, la población, el gobierno, el territorio, etcétera.